La violencia de género no sólo se ejerce sobre cuerpos, circula también en las redes virtuales y provoca los mismos efectos, intimidación, humillación y hostigamiento. En estos momentos de preeminencia de lo virtual en las relaciones educativas y laborales, la violencia de género se puede ejercer a través de comentarios, chistes o ilustraciones con connotaciones sexuales reiteradas y constantes. Acoso a través de llamadas telefónicas, envío de mails o mensajes a través de redes sociales cuyos contenidos no estén relacionados a actividades didácticas y o laborales. Manifestaciones de patrones estereotipados, íconos o signos que transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación. Si en estos días te encontrás con algunas de estas conductas enmarcadas en las relaciones laborales o docente estudiante en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto, podés solicitar asesoramiento al correo electrónico consulta.violencias.unrc.gmail.com. Es un mensaje de la coordinación del área de actuación en situaciones de violencia de género y discriminación de la Universidad Nacional de Río Cuarto.